amigos qué tal cómo están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más es jueves 24 de diciembre del 2020 y como pueden ver estamos aquí en la página de likegg les voy a dar dos opciones más o menos buenas para sustituir al cañón de mano de la profecía de profecía verdadera que es este de acá recuerden que este cañón de mano ya no se puede conseguir o sea ya ya lo estoy buscando yo y parece ser que el trabajador de bungee cosmo ya dijo que éste ya lo quitaron del loot mundial así que ya no lo pueden conseguir profecía verdadera es un cañón de 120 disparos y por ejemplo yo en mi caso particular yo lo borré antes de que empezara esta temporada porque yo tenía como dos dos versiones uno con carga programada que es este peck de aquí y otro lo tenía con desenfreno pero no me acuerdo bien las otras las otras cosas que tenía este cañón y yo los borré porque tenía esos y tenía los duke mk 44 que antes eran de 110 disparos y pues no nunca me acomodé con esos cañones y hoy también todo mundo que los tiene los está usando así que esos están rellenando ahorita el crisol sobre todo por su perk de desenfreno el perk desenfreno hace que después de que lo actives por primera vez las siguientes bajas puedes hacerlas de dos tiros a la cabeza y ya teniendo en cuenta que se le puede poner un multiplicador bueno un modificador que aumenta el la duración de desenfreno entonces pues este cañón por eso está reinando mucho con desenfreno pero el día de hoy les voy a traer dos opciones que creo que pueden ser buenas para sustituir su cañón de mano de profecía si no lo tienen como es mi caso entonces para empezar les voy a mostrar este que es del estandarte de hierro que es la mano firme que básicamente como pueden ver el diseño es prácticamente el mismo de profecía verdadera nada más que viene con otros perks vamos a hablar primero de las estadísticas como pueden ver tiene impacto de 92 alcance de 64 estabilidad de 32 manejo de 28 velocidad de recarga de 28 es de 120 como les digo un cargador de 8 balas de las puntería de asistencia viene de 65 en cuanto al profecía era de 62 este tiene un poquito más de puntería de asistencia de puntería capacidad de 40 zoom de 14 dirección de retroceso 85 y de 15 esta última parte que no estoy seguro cómo se pronuncia perdón por eso entonces esos son sus estadísticas base ya después con los perks que les puede tocar pues ya este ya lo pueden variar más como les digo este cañón es del estandarte de hierro así que para el siguiente estandarte que yo creo va a ser dentro de dos semanas más o menos tengan en cuenta eso para buscar este cañón de mano los rolls de bungee como pueden ver esto es lo que ellos recomiendan que es armazón agresivo viene con mira certera que nos aumenta un poco el alcance la estabilidad y la velocidad del manejo con boca de cargadora bocinada que es para el cargador que nos aumenta la estabilidad la velocidad recarga mejora deslizante que nos recarga parcialmente el cargador y segunda oportunidad que si fallamos un disparo otorga la posibilidad de que la munición vuelva al cargador esto es lo que puede dropear el rol de bungee pero realmente acá están todos sus rolls y para sustituir al profecía el rol ideal es un rol que haga daño que sería este espadachín que es el único rol que tiene aquí de daño que recuerden que espadachín que es aumenta el daño al hogar bajas con el arma o sea con el cañón y con cuerpo a cuerpo así que puede ser una ventaja nada es que la ventaja de espadachín se puede acumular hasta cinco veces y es mucho más débil que la de desenfreno desenfreno por uno ya puedes matar de dos tiros y yo tengo uno con espadachín un cañón de mano de este con espadachín y yo para poder hacerlos la baja de dos tiros he tenido que tener espadachín por dos más o menos quizás soy un jugador medio malo también verdad pero a mí me ha pasado eso porque por ejemplo es lo que les voy a mostrar yo tengo este cañón y lo tengo aquí está con espadachín desenfundado veloz cargador ampliado o boca de cargadora bocinada mira certera hcs y desenfundado rápido hcs entonces esos dos mira certera hcs y mano firme hcs es lo que se recomienda porque éste dice que nos aumenta la estabilidad y en la velocidad de manejo y éste dice que nos aumenta el alcance la estabilidad y la velocidad de manejo yo lo tengo con deseo un fundado rápido y cuál era mira certera me parece en lo que me otra vez mira certera bien si es cierto mira certera entonces aquí lo que hay que tener en cuenta también de este cañón es que la velocidad de recarga es muy baja de y el manejo entonces aquí por ejemplo lo que tenemos todos los perks y más abajo tenemos lo que la comunidad está más usando en este cañón que en este caso sería desenfundado rápido munición de rebote fuera de ley y espadachín para que el cañón de mano recargue rápido y tengamos el daño entonces yo por munición de rebote también pondría munición de gran calibre si sale uno también les vendría muy bien pero pues hay que tener en cuenta que tiene muy pocas balas tiene 8 y por ejemplo el profecía tenía 9 y tenía una bala más o sea quizás no es la gran diferencia pero realmente sí sí puede ser una gran diferencia aquí en cuanto a los roles yo lo tendría con mira certera munición de gran calibre fuera de ley y espadachín ese es el que voy a buscar en el siguiente estandarte para ver si lo encuentro con esas perks para que pueda aumentar el daño entonces teniendo en cuenta eso este cañón creo que nos puede venir muy bien con esos perks para que lo tengamos en cuenta la otra opción que yo les recomendaré aquí están todos los perks para que si los quieren ver más tenemos munición de rebote que también es muy recomendable y pues yo diría entre estos tres munición de gran calibre este munición de rebote o cargador ligero que nos aumenta el alcance y la recarga de acá desenfundado no me parece lo mejor yo diría que fuera de ley quizás viento de muerte o blanco móvil y espadachín entonces ya con eso ya los demás realmente no me parecen tan buenos porque lo que estos cañones tienen que hacer es matar más rápido entonces la única ventaja de daño que tenemos aquí es espadachín el otro cañón de mano también es del estandarte pero este no estoy seguro si lo podemos conseguir todavía como pueden ver es la daga de crimil que también es del estandarte de hierro necesito ahora que venga el próximo estandarte verificar si se puede conseguir estos dos son los únicos cañones que hay de 120 ahorita en esta temporada ya veremos si la siguiente añaden más cañones de mano el duque por ejemplo era de 1010 así que ya debe de ser de 120 ahorita y el de la luna también es de 120 y eso ya estuve revisando sus roles aquí en la y y esos también tienen desenfreno entonces y eso es los algunos de esos los agregan la siguiente temporada hay que ir por ese cañón con desenfreno ya la próxima temporada si los agregan les estaré haciendo un vídeo también en este caso es la daga de crimil como pueden ver que también es del estandarte y tiene este si tiene otro diseño entonces vamos a ver este tiene un impacto de 92 alcance de 64 estabilidad de 31 manejo de 31 velocidad de recarga de 32 tenemos en los disparos que ya saben de 120 el cargador de 8 la asistencia de apuntado de 67 este todavía tiene mucho más asistencia de apuntado que los otros dos que la profecía y que la mano firme capacidad de 56 son de 14 dirección de retrocedo de 98 que también es bastante alta y este de 2 aquí como pueden ver este es el rol que nos puede dar el rol de bungee que viene con desenfundado rápido o este que no nos lo marca tenemos cargador flojo cargador ampliado telemetro y primer disparo pero tengan en cuenta que estos cañones tienen que tener una ventaja de daño con una ventaja de daño va a aumentar su efectividad bastante y en este creo que no hay discusión alguna aquí están todos los perks no hay ninguna discusión para conseguir este rol de cañón en este caso sería conseguir una yo con yo diría que con mira cruzada o blanco asegurado que nos aumente la estabilidad y el manejo porque tiene muy poquita estabilidad y manejo que tenga munición perfeccionada para el alcance que tenga fuera de ley y cargador mortal creo que no hay otra opción en este cañón todas las demás están bien yo tengo en mi caso yo tengo e igual ese cañón de mano tengo uno nada más ese sí con carga explosiva blanco móvil cargador anexo cargador flojo desenfundado rápido y mira cruzada pero realmente viéndolo bien este cañón para mí nada más puede tener estas dos y lo demás tiene que ser a fuerza munición perfeccionada fuera de ley y cargador mortal no hay otra opción porque esto si se complementa bastante bien con fuera de ley recargas bastante rápido tienes tu cargador mortal haces las bajas recargas otra vez y así estás haciendo bajas creo que este cañón va a ser un muy buen reemplazo y creo que en cuanto a las estadísticas tiene mucho mejores estadísticas que los otros dos que profecía y que la mano firme que están acá como pueden ver este es el que tiene menor dirección de retroceso y este es el que tiene mayor en la daga de crimil entonces nada más que la daga de crimil es el que mejor va a funcionar ahorita yo la daga de crimil no lo he probado todavía en crisol he probado la mano firme que me viene saliendo un muy buen cañón como les digo yo lo tengo con espadachín pero siento que las otras perks que lo acompañan en mi caso no son las mejores porque aquí como pueden ver tengo espadachín desenfundado para mí creo que no es la mejor opción porque realmente no lo yo no lo ocupo de emergencia y yo siempre lo voy llevando para atacar y ya después cambio entonces pues estas perks no me ayudan en la recarga ni en el manejo entonces pues no es lo mejor como les digo buscaré uno con espadachín y los mejores perks y también buscaré en el próximo estandarte en la daga de crimil que tenga fuera de ley y este el cargador mortal creo que ese va a ser el sustituto ideal ya no hay otros cañones de mano en esta temporada de 120 entonces pues hay que tener en cuenta eso para que vean cuál les puede servir entonces estos dos cañones van a estar disponibles durante el estandarte como les digo este no estoy seguro la daga de crimil no estoy seguro si todavía se puede conseguir ya les haré un vídeo al respecto la siguiente estandarte de hierro para informarles si se puede conseguir que vayan por él porque en mi caso por ejemplo yo tengo monedas monedas del estandarte tengo muchísimas monedas del estandarte vamos a bajar vamos a ver cuántas tengo aquí está tengo 6914 así que me puedo permitir buscar muchos roles en los cañones de mano si tienen muchas monedas pues hay que aprovecharlo el siguiente estandarte pero pues bueno hasta aquí voy a ir dejando el vídeo porque creo que ya se alargó bastante espero que les haya gustado y que les sea de ayuda no les traigo un gameplay o algo porque bueno si les gusta el vídeo y quieren ver cómo funcionan estos dos cañones que yo los tengo dejen su comentario y estaría haciendo un gameplay próximamente pero pues de momento aquí estas son las dos opciones que yo les dejo para sustituir al profecía verdadera espero que les sean de ayuda y pues tengan en cuenta que es para el siguiente estandarte así que espero que les haya gustado ya si les gustó suscríbanse y si se suscriben activen la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos ya saben que voy a estar tratando de hacer no sé si será el último vídeo del año espero que no voy a ver si sigo haciendo vídeos porque realmente en mi caso no no va a haber mucha celebración en cuanto a las navidades y año nuevo y esas cosas no creo así que pues si surge algún otro vídeo o si quieren el vídeo de un de gameplay con estos cañones jugando déjenlo en los comentarios y como les digo también dejen su like para apoyar el vídeo y sus comentarios ya saben de quién un gameplay o o cualquier otra cosa de destiny y también siganme en todas mis redes twitter facebook instagram este tick tock y mi canal de directos que todo está en la descripción y sin nada más que añadir amigos nos vemos en un siguiente vídeo espero que pronto así que hasta luego amigos